Buenas, buenas. Ya esperando la comida. Aquí traigo ya. Sí, ahí traigo toda la comida. Hoy sí, ves. Qué bonito, ya tienen todo. Solo aquí les hace falta un poquito. En todo eso viene la lámina, ya viene en camino. ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias. Siempre con ganas de trabajar. Con ganas de trabajar. Siempre se ve así don Ernesto, con ganas de trabajar. Así. Pero ahorita mejor coman porque ya es hora de almuerzo. Voy a ir a traerlo además. Ajá, Jorge. Con todo. Con todo. Con todo aquí. Con todos los pobres. Andan arreglando la calle. No, hombre, si viene, ya estuvimos escaramados. No le creo a usted. Sí, ¿qué tal? Ya va a ver. Qué barbaridad. No, es que mire, como usted consiguió gracias a las donaciones de los suscriptores y obviamente por su trabajo, consiguió hacerle la casita a don Alex, nosotros mandamos a tejer a otra excavadora para hacer la calle. Es cierto, va. Para arreglar la calle. Es que han andado arreglando aquí, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? En esa gran volada, hermano. Va, ya está bueno. Entonces, todo completo aquí, ¿verdad? Ah, pues sí. Si no, es que no quedaba la casa sin la calle, pues tiene que tener completo el volado. Y de verdad se subió. Sole, sí, sí, nos subimos. Allá subimos en carapado. Ay, tío, es que a usted no le da miedo. Allá anda Luis, ve. Hola. Arreglando la calle. Y eso lo va a subir, me imagino. Ah, sí. Entonces ahí van a ver en su canal todo. Sí, el canal de Loco de Luis. Ajá. Va, y la comida yo la dejé en el carro que aquí me lo están parqueando. Va, ya repartimos ahí la comida. Me tomé la pastilla, esa sí me cayó bien. Ya me quería dar inflexión, miren la garganta. Ay, no. Y creo que lo mismo que le dio a Mario. Ayer andaba aquí. Sí, andaba algo apagadita ayer yo. ¿Esto es el suyo? Sí. Camarones. Pero hoy no, ¿verdad? Bye, hoy vamos a comer camarones. Gracias. Ahí está, pero. ¿Y usted? ¿Y usted? Aquí está el mío. Ya los muchachos allá se fueron a acomodar ya. Todo eso viene la lámina. Provecho. Ay, gracias, Solis. Gracias. Su fresco ya lo... Ah, no. Ya lo agarró ya. Gracias, gracias. A ver qué tal. Amén, ya ven. Yo pedí esos alimentos. Gracias, Solis. Ah, eran empanizados. Yo no me acordaba cómo eran, sí. Pero estos son bien ricos también. ¿Le gustó entonces? Bien, Tauro. Mire, y hoy no vino tarde el muchacho. Él no vino tarde. No. Este es el que se calla. ¡Cállate! Él lo tiene bien marcado, mis amigas. Ah, ya sabe ya. El abuelito. Sí. Él es el que le metió el clavo en el hui hui hui. Él es el del chujudico. Oye, el hui hui hui. Miren, allí me cayó. Ay, dijo, ya me fregué. Es que a ti bien le ha dicho. Pero dijo, ay, es mi hui 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 hui. Es que sí se golpeó. Pues bien. Pues ha estado más feliz ahora usted, ¿verdad? Que pasa sola, dice, como Alex sale a trabajar con la muchacha. Pero ahora ya... Hay que pasarle ese risa ahora, la abuelita, ¿no? Bien. Mire, me han dado... Por eso es que no me terminé la tortilla. Me fueron a hacer gaseosa. Me fueron a hacer pan. Y dígame, demasiado, demasiado. Pero mire, no me crece la barriga. Gracias a Dios. Si no tiene 25 años, tiene 23. Ya siento que la amo. Hoy sí la amo. Mire, ¿sabe cuántos tengo? El doble de eso. No. Más del doble. ¿De qué año es? De 1969. ¿Usted me calculaba cuánto, dice? 5. De 25 años. Oye, ¿tapollón? Es cierto, en las nubes, ahorita. Están chulas. ¿Tapollón es lo que eres? ¿Qué es? Está joven, mire. Es de la cara. No, ya tengo 54. Tengo ya. Miren, yo soy del 1939. Casi ya a la misma edad. No, hombre. El que va a vivir. Es chula, mire. Oye, salida, ahorita. Pero corriendo, la alegría. Bueno, tengo 24 años. No le van a dar a nadie más que tengo. No han venido hoy, Fabio. No, no han venido. Pero cualquier cosa, aquí está él. Ya, vaya. Yo le voy a hacer un serio. Vaya, amigos. Ya almorzaron aquí los muchachos. Y ahorita van a poner la última parte que hace falta ahí. Y creo que ahora vamos a haber puesto el techo. Aprovechando que hay varios acá todavía. Se puede lograr colocar. Hoy nos vinieron Samuel y el Chelito. Son los niños que andan ahí con Miguel. Ahora ellos tenían que ir a estudiar. Pero ahí anda acompañándolo Jorge y el Arqui. A Miguel. Así. Y ahora. Y todavía no hacen ver... Como voy a buscar ahí. Bien. Vamos a hablar están listos. Así. Gracias, gracias. Pero esperadme que no va a volar la cabeza. Anda con la pimienta. Se agarra los dos ayudantes aquí, don Ernesto. ¿Dónde vamos aquí? ¿Dónde está la lámina? Eso. En todo eso viene la lámina. Ya viene en camino. Aquí ya lograron poner todo. La jalada de lámina va a estar buena. Tienen que jalar. La de arriba es bien larga. Don Ernesto, ¿quieres venir a medir este? Es el lado mínimo. No, mi caso. Este, este. Hasta la calle andan arreglando va. Mira, bienvenido. Ajá. Se han hecho bastante polvo porque hasta en la lámina se ve que... La ropa se llena de... Bueno, ya vino la lámina. Ahorita van a comenzar a jalarla. Ah, pero es lámina lisa. Sí, esas son de las puertas y ventanas. Faltan las grandes. Ah. Ahorita van a descargar. ¿Y cuál lámina va a llevar? De la viejita que está ahí. Ah, va. Es que ya le dije a Doña Esperanza. Que vamos a llevar unas láminas para... La galera de Don Raimundo. Igual que la suya, mire. Es que enfrente la pedimos... No, no manches. Esa es de enfrente. Estos son los costados. Ajá. ¿Cómo? No, de enfrente. Ajá. Solo enfrente pedía su. De ahí. Sí. ¡Sofre! Me voy a querer, me dieron. ¿Está bien? ¿Está bien? Está emocionada la mirada. Pero no vamos a poder ahí. Ajá. Ya lo están pasando. Es enorme. Esta, quiero ver. Allí, allí, allí. Ahí es. No, no. No, no. No, no. y bailar aquí de esas vienen seis esa lámina es la de los costados si mire salió bien pedir ahora porque ahora estaban todos para ayudar es que viene bastante lámina larga esa cuesta más la del techo es más larga todavía a ver seguro mira mejor midan antes de subirla no es que la otra es más larga es que la veo de 5.50 son de los lados es que no la miraba muy larga con cuidado Miguel está poniendo allá el plástico para que pongan ahí las láminas con cuidado las rodillas esa es la última por ahí la van a subir esa es la más larga es la del techo ya sólo esa falta ahí van a pasar qué bueno ahí tiene que estar alguien como ya acomodando la verdad ya les vamos a avisar esperense están ahí con la última ahí está vaya menos ya quedó aquí listo quienes pusieron el techo el arqui el arqui puso bueno en perno ya puede arqui con el tío Kuki solo tirábamos que íbamos ordenando las láminas para que quedaran a nivel bueno aquí ya está este avance gran avance ya lo que sigue son colocar todas las hiladas de blog alrededor de toda la casa que eso sí se va a llevar como dos días o sea de qué gracias a Dios aquí avanzamos gracias ahí a a Luis que vinieron aquí gracias ahí que siempre vienen a apoyar aquí a los muchachos ahí está Marco gracias aquí a los amigos de mi canal verdad que apoyaron aquí para el techo la madera el blog que vamos a colocar el piso el resto de paredes ahí gracias a Marco y Luis que ellos con la gestión que ellos realizaron por ahí otros amigos se unieron y vamos a poder colocar también en esta parte de acá pared nueva y vamos a dividir aquí lo que es la habitación de ellos porque así les voy a dejar habitación ahí bueno nos vamos hoy sí ustedes hasta aquí llegan hasta aquí llegamos miren quisiéramos seguir pero tenemos ahí y hay que cumplir las obligaciones pero miren los dos días de descanso que teníamos los dedicamos aquí con amor sí gracias a esta abuelita preciosa Dios le va a decir y le va a pagar un amor a Charité la abuelita y Dios perdiga a mi hijo amén amén y Alex yo creo que está contento ah sí hombre cómo que no les agradezco mucho muchísimo por lo menos aburridos no han pasado no pues sí doña Esperanza ha pasado a reír ni si se ha reído sí con el que se cae ¿quién es el que se cae? a saber ¿luís? no, no se llama Luis ahí anda Jorge bueno amigos así es de que yo los invito a que sean pendientes que aquí vamos a seguirles compartiendo todo lo que avance hasta culminar aquí el trabajo pendientes y nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias! Gracias por ver el video.